¡Es mejor que él! ¡Mejor que él! Ven conmigo, ¿qué te mantiene aquí? Gracias, pero no, hermano. Te quiero, hermano. Yo también, imbécil. Hola, mamá. ¿Qué pasó, mamá? Víctor está muerto. ¿Volviste a beber? ¿Soliste corriendo? Tomek, recuerda que esta es tu casa. Algunos negocios y tiendas en el área están cerrando. ¿Están vendiendo? Y los que se quedan claramente le tienen miedo a algo. Para resaltar la belleza natural de un arbusto, es necesario cortar los fragmentos que limitan su desarrollo. Tu amigo no quiere vender. Habla con él primero. Tal vez después te vamos a pasar de las palabras a las acciones. Quiero que me ayudes a averiguar si a mi hermano lo asesinaron. Puedes contar conmigo. Estoy contigo. A ver, tal vez nos regresemos. Iremos contigo. Entiendo que ustedes vinieron a destruir el lugar. No vale la pena. No es nada personal. Pero será personal. No vale la pena. No lo haré. No. No 뭔 error. No. 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 Gracias por ver el video.